Yo doy gracias a Dios Yo doy gracias a Dios Yo doy gracias a Dios Por su infinito amor Siendo yo un pecador Él me tuvo compasión Por su bendito amor Yo doy gracias a Dios Él es quien perdona Todas tus maldades Sana tu dolencia Sáciate del pie Él ha cambiado mi vida Me dio la consolación Yo te lo recomiendo Porque él es el Dios de amor Él ha cambiado mi vida Me dio la consolación Yo te lo recomiendo Porque él es el Dios de amor Me dio la libertad Me dio la libertad Me dio la libertad Mi amado salvador A ti te quiere salvar Y limpiar tu corazón Si le aceptas irás Yo doy gracias a Dios Él es quien perdona Todas tus maldades Sana tu dolencia Sáciate del pie Sáciate del pie Él ha cambiado mi vida Me dio la consolación Yo te lo recomiendo Porque él es el Dios de amor Él ha cambiado mi vida Me dio la consolación Yo te lo recomiendo Porque él es el Dios de amor Él es el Dios de amor Él es quien perdona Todas tus maldades Sana tus dolencias Sáciate del pie Él ha cambiado mi vida Me dio la consolación Yo te lo recomiendo Porque él es el Dios de amor Él ha cambiado mi vida Me dio la consolación Yo te lo recomiendo Porque él es el Dios de amor